¿Qué es la fuerza del espíritu? Las plantas, los animales, las personas, el viento, todo lo que existe está haciéndose consciente. Y eso es un impulso, hay una fuerza. Pedro de Unamuno dijo, en la esencia misma de lo que soy, soy impulso de ser. Entonces, en la base, en la sustancia misma de lo que es pulmari, lo que hay es un impulso de ser. A mí me parece, como ya dije, que es constante en todo lo que vive. Eso es definitivamente lo primero. Algo nos está empujando, nosotros podemos oponer resistencia y entonces ya no nos invita, ya no nos empuja, digo, sí, sino que nos arrastra. Entonces, nosotros no queremos estar en esa circunstancia. Una de las cosas que hacemos es poner atención a las manifestaciones del espíritu, al devenir de la vida, al fluir de la energía tal como se presenta, para caminar con ella. Nos inspira, pues, las personas que han hecho eso antes que nosotras, ¿no? Nos inspira, pues, verlo en nuestros compañeros, compañeras en el colectivo pulmari, ¿no? Ese brillo, esa fuerza, eso de que aunque te tire lo que sea, tú te vuelves a levantar. Y ver la maestría, la elegancia con que cada quien se levanta y camina. Eso es un asunto verdaderamente magnífico e inspirador. Gracias.